Hemos adelantado un diálogo con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, los productores de arroz y con el liderazgo del representante a la Cámara, doctora Chila, hemos llegado a un buen puerto, a unos acuerdos que beneficiarán al conjunto de la población. Primero, el Ministerio de Agricultura expedirá el lunes 24 de julio la resolución que fija el programa de apoyo para el manejo de excedentes de arroz de la cosecha del segundo semestre de 2023. Segundo, el Ministerio de Agricultura adelantará reunión con la industria arrocera, los productores de arroz del departamento de Casanare y Pinagro para buscar alternativas de financiamiento para lograr un mejor precio de compra de cosecha. Esta reunión tendrá lugar el lunes 24 de julio a las 4 pm en Bogotá. Tercero, por parte de los productores de arroz del departamento de Casanare, la protesta social se traslada al costado de la vía para permitir la movilidad completa en los dos sentidos. Firma por el Ministerio del Interior, Lidia Solano, la viceministra, por el Ministerio de Agricultura, Marcela Castellanos y Nicolás Escobar. Firman los productores de arroz, firma por el departamento, el gobernador del departamento y por los garantes, el representante de la Cámara por el departamento de Casanare, Hugo Archila. Tenemos que decir que este ha sido un momento histórico, el triunfo del diálogo social con los sectores, con los arroceros, con las productoras y también adelantaremos este diálogo con la industria. Y yo creo que para todo el país es una buena noticia. Además de todo esto, se abre la vía. Agradecer al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, que escucharon los justos reclamos del sector arrocero del departamento de Casanare, el cual fue escuchado y que ya hay un acuerdo de concertación y unas mesas de trabajo que se van a realizar. Y que sabemos, reconociendo que el sector arrocero en Casanare es el productor número uno y que además de esto, es el que más mueve la economía en nuestro departamento. Y por eso agradecer al Gobierno Nacional a que escuchó y que llegamos a un acuerdo. ¡Gracias! Gracias. Gracias.